Autoridades de Beijing y Shanghái reportaron el regreso a clases de miles de estudiantes a medida que las restricciones por la transmisión de COVID-19 disminuyen en toda China. Los estudiantes de Shanghái en su último año de secundaria y preparatoria regresaron a las aulas mientras que solo los estudiantes de último año de vocacional en Beijing pudieron retomar las clases para prepararse para el examen de ingreso a la universidad, informó el Ministerio de Educación. Para permitir el regreso a los salones de clases, en las urbes se han instalado tiendas de campaña para detectar posibles contagiados a través del monitoreo de la sintomatología básica como la toma de temperatura. En todo el país, las escuelas que han estado cerradas o solo impartiendo cátedras en línea desde enero han reabierto gradualmente desde finales de marzo, mientras que la ciudad de Wuhan reabrirá sus escuelas secundarias el 6 de mayo. China ha frenado en gran medida la propagación de la enfermedad por coronavirus, pero todavía está en alerta con temores de casos importados y una segunda ola de infecciones locales en el noreste del país.